Bueno, acá estamos nuevamente para la entrevista, ya la tengo la entrevista, la estoy viendo la entrevistada, pero la voy a presentar primero como corresponde. Ella es periodista y ama los libros, pero también nos lleva de visita al teatro y al cine. Trabaja para lanación.com y le encanta escribir. Ella nos lleva de paseo en su cuenta arroba lucía en papel y está con nosotros, espero pronunciarlo bien, Lucía, Chiola y Anone. ¿Lo pronuncié bien? ¡Ay, muy bien! Pero perfecto. Tengo un problema con las pronunciaciones. No, el italiano viste que es Chiola, pero yo no lo uso así. Ah, cierto. No importa. Una vez me corrigió un alumno eso, sí, 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 sí. Claro, no, yo no corrijo eso. Eso lo hacía mi abuelo. Claro, me imagino. Lucía, bueno, por fin, era todo un tema que había que armar. ¿A quién agradecemos que te dejen estar hoy? Bueno, a mis jefes, te mandamos un beso. ¿Qué estás? ¿En lanación.com ahora? No, al final estoy en casa. Ah, bien. Pero si no, como salí desde ahí. Bueno, bien, bien, bien. La dejaron venir. Fue una tratativa ahí como renida a la cosa. Tal cual. Bueno, Lucía, me alegro mucho tenerte. Recuerdo allá hace un tiempo, que entiendo que todavía estabas estudiando, cuando me hiciste un reportaje para la facultad. Ah, no sé si te acordás que, no sé si era un reportaje o me pediste una ayuda para la facultad y ahora ya estás ejerciendo el periodismo. Estoy ejerciendo. Todavía me falta, en este año me recibo de licenciada. Tengo el título intermedio, pero bueno, este año me recibo propiamente. Y sí, ya puedo decir que soy periodista. Muy bien, muy bien. Aparte de ser periodista, nos lleva de paseo. Quiero que me cuentes cómo surge o cómo comienza Lucía en papel. ¿Cómo nace la idea? Bueno, Lucía en papel surge como una idea de compartir textos. Yo siempre escribí mucho, o sea, eso de toda la vida. Pero bueno, siempre me leía, no sé, lo publicaba en Facebook, me leía la típica. Tu abuela, tu mamá, una tía, qué lindo lo que escribí. Pero nunca más nada que eso, digamos. Fue publicada en Twitter y me leían capas algunos amigos. Nada, siempre en mi círculo íntimo. Y después de eso, fue mi papá el que empezó como a decirme, che, te tendrías que hacer una cuenta, te tendrías que hacer algo para compartir y que más gente conozca lo que haces, ¿no? O sea, que no sea solo tu círculo más íntimo. Yo también tenía ganas de eso y nació como eso, una cuenta donde yo compartía lo que escribía. Y después, a raíz de un bloqueo escritor, de decir, uy, no estoy escribiendo y no sé qué publicar, empecé a pensar otros contenidos también que pudieran sostener la cuenta, digamos, ¿no? Que pudiera publicar algo más, además de mis textos, cuando me surgía una inspiración, digamos, o cuando escribí algo que me parecía lo suficientemente bueno. Tengo para mostrarlo. Así que, bueno, así fue un poco como empecé a armar los planes. Después me empecé a invitar al teatro, después también en paralelo estudiaba periodismo, entonces como que lo empecé a relacionar con eso. Y, bueno, así es lo que soy. Es una cuenta hermosa, es arroba lucida en papel. Y por qué, a mí me encanta que diga lucida en papel, pero digo, qué dicotomía, ¿no? Porque estamos en las redes y en papel, eso me encanta, pero ¿por qué surgió el en papel? Fue un poco una idea, ¿viste? Como las ideas que vienen así, desde la nada. Como la sommelier de libros, te digo. Tal cual, yo tenía como la idea de tener la cuenta, pero me faltaba el nombre, ¿viste? Y no quería ponerle algo, capaz que me sonaba genérico, tipo, no sé, lucía escrito, ¿viste? O algo. Claro. Entonces, como era yo expresándome en papel, que bueno, pues es verdad que es digital, entonces, bueno, pero digo, como era yo expresándome, me pareció como que era yo en papel, ¿viste? Y hoy, aunque hay más contenidos, sigo sintiendo un poco eso, ¿viste? Que siempre es como mi expresión frente al resto, entonces como que siempre lucía en papel ante cualquier cosa, por más que haya lucida en video o lucida en cualquier cosa, ¿viste? Pero como que siempre después me quedó eso, fue una idea que surgió así, como estaba pasando el nombre de la cuenta, me gustó, y ya como mi identidad, ¿viste? Es como un lado B que tengo. Es lo que te iba a decir, es como una marca registrada. Claro. Sos lucida en papel, mítate todo junto, no tenés más apellidos, o sea, sí, como a mí me pasa, yo soy la sommelier del libro, me encuentran la gente, que me da un poco de vergüenza esa parte, y me dice, vos sos la sommelier del libro, sí, yo soy Luciana en realidad, pero. Como lo supo. Sí, claro, tal cual. Pero no sé si te pasás como que también sos vos, es parte tuya. Sí, es que yo ya no sé quién soy, es más, le mando un beso a mi amigo Gonzalo, que tiene su programa acá, que se llama Mucho Teatro, que te puede interesar, se llama Mucho Teatro y va los jueves de 17 a 18 horas acá por Punto Cero, y él me dice, ¿cómo anda sommelier? Me dice, o sea, para mis propios amigos yo también soy la sommelier, así que como que me quedo de sobrenombre. Los chicos en la escuela me dicen sommelier, me dicen, yo soy la profesora. Pero bueno. Lu, contame, leer y comer, ¿fuiste este fin de semana? Este fin de semana, fui el sábado. Contanos un poco, si podés, de qué trata, hay dos publicaciones, o una publicación, me parece, en tu Instagram. Bueno, es un poco un evento que propone, bueno, eso que dice el nombre, el nombre está muy bien puesto, que haya puestos de libros, es como una feria donde hay, bueno, justamente puestos de libros, y puestos de comida tipo food, traca y como al paso, en el medio de mesitas, y todo se hace en chacarita, en una cuadra que cortan así la calle, porque es donde está la Radio Berlín, que bueno, es como un poco la que organiza todo el evento, y bueno, en paralelo a esto, también se dan charlas. La verdad que es un evento que está muy bueno, porque combina con un poco dos cosas de las que muchos somos amantes, ¿no? Que es la comida y los libros, y por otro lado, por ejemplo, este año hubo muy buenas charlas, o sea, gente invitada como muy grosa, yo justo el domingo no pude ir, pero el domingo estaban Sacheri, Claudia Piñejo, Campanella, como gente así. Ah, lleva pesos pesados. Grosso, sí. Eso es muchísimo más, ¿no? Que no estoy nombrando, pero había un montón. Así que bueno, la verdad es que el evento está muy bueno, lo dije en mi video que publiqué, para mí le faltan libros, como si vos vas solo por el libro, le falta ahí un poco más capas editoriales independientes, más variedad, más literatura contemporánea, como un poco más, pero como base, como idea está buenísima, consiguen que vaya un montón de gente re importante, entonces la verdad es que es un lindo evento para pasar así un día al fin de... Bien, ¿y cómo seleccionás los eventos? ¿Te los da el diario? ¿O algunos son porque te los da el diario, otros porque vos los tenés en agenda? No, en general yo gestiono todo eso, mucho por seguir así las cuentas de Instagram, fijarme en los medios, o sea, ya sea en el que yo trabajo o en otros, hay eventos obviamente súper publicitados, leer y comer fue bastante publicitado, no sé, bueno, la feria de libros ni hablar, pero hay así como un montón de eventos que yo voy viendo y si no intento buscarlos particularmente ya cuando empezás a seguir como muchas cuentas de Instagram, por ejemplo, si alguien del otro lado está interesado, vea cultura, impulso cultural, esas son las del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, después hay muchas otras, como que empezás a encontrar, viste, los planes. Y los selecciono un poco por el tiempo que tengo, que no es por hacerme la interesante, pero bueno, no suele ser mucho porque trabajar y estudiar, como que bueno, me cuesta un poco. Y también por mi interés, obviamente, o sea, primero es como una curaduría que hago yo, que bueno, si a mí me gusta, ahí lo recomiendo. O si pienso que a mí me va a gustar, o si ya hice algo similar y vi que estaba bueno, bueno, ahí lo recomiendo. Tengo un canal de Instagram donde ya mando planes de antemano, digamos, para que la gente, no sé, por ejemplo, los miércoles o jueves, llamando planes para el fin de para que la gente que le interesa, como que ya se vaya armando, vaya, no sé, consiguiendo a alguien con quién ir. Entonces ahí quizás yo el plan todavía no lo hice, pero ya veo que está bueno, veo más o menos quién lo hace y ahí lo recomiendo. Perfecto. ¿Y cómo incursionaste en lo que es el cine y el teatro? Porque esto empezó como algo más sobre los libros, digamos, sobre la escritura y los libros, pero ahora se amplió y a mí me gusta esto de ampliar, porque siempre digo hay que descontracturar todo lo que es literatura, teatro, etcétera. Tal cual, sí. No, fue un poco también de casualidad, todo se fue dando como muy natural en la cuenta, porque yo amo hacer eso, entonces todo como que va avanzando y yo voy siguiendo ese curso. Y lo del teatro fue muy de casualidad, porque hablando, de paso vamos a recomendar su cuenta con Carlos de Escribir es Divertido. Él hace como muchos memes sobre la escritura, también intentándole mucho sacar ese peso. Me parece que lo sigo, voy a chequear en el aire. Escribir es divertido, ¿no? Tiene una cuenta muy interesante en ese sentido, de decir, bueno, escribir no es tan grave, no le pongamos tanto peso, un poco como eso. Él, además, es director de teatro, es actor, mantiene una obra. Y un día me dice, che, ¿por qué no te venís a ver mi obra? Lo sigo, lo sigo, checado. Muy bien. Un día me dice, che, ¿por qué no te venís a ver mi obra? Yo dije, bueno, dale, ¿viste? Me encanta el teatro, el teatro me gustó siempre, pero no iba a seguir, no iba a seguir como voy ahora. O sea, me gustaba, iba mucho de chica, por ejemplo, pero bueno, nada, normal, digamos. Y me dijo que fuera, que hiciera, que si me gustara, hiciera un par de historias. Bueno, quedamos en eso. La obra me encantó, está muy buena, ahora la va a volver a hacer, se llama Sucursal, también, ¿no? Vamos a ir al chico. Ah, mirá, sí, sí, te diremos, no pasa nada de acá. Así que, bueno, y fui, y de paso se me ocurrió, además de hacer las historias, hacer un video. Bien. Y a partir de ese video me empezaron a contactar obras. Che, me gustó lo que hiciste, ¿por qué no venís a la mía? Y, bueno, y así después, yo me muevo mucho en lo que es el teatro independiente, y es un mundo donde muchos se conocen con muchos, digamos, ¿no? Sí. Entonces terminas, terminas yendo a la obra de un amigo de otro, después, ok, tienen, comparten actores. Y después también ya me empecé a tirar el lance de escribirle, por ejemplo, al Teatro San Martín, que ya me invitaron dos veces, o sea, ya después como que me empecé a soltar un poco y a gestionarlo más yo, ¿no? Bueno, el trabajo de producción. Tal cual, sí, sí. Como que veo una obra que me interesa, que me parece que va a estar buena, de la que se está hablando mucho, intento conseguir. Bueno, ya cuando no consigo acreditación, voy igual, o sea, ya si una obra me interesa, no es que quiero ir solo si me acreditan, digamos. Claro. Me gusta el teatro porque me gusta, entonces también hago eso, ¿no? Pero digo, bueno, siempre intento comunicar eso, porque sé que hay gente que no conoce mucho el mundo del teatro, o no conoce el teatro independiente, capaz solo conoce el teatro más comercial, de Avenida Corrientes, por ejemplo, hay un montón de otras opciones, obras que se hacen en barrios que nada que ver, digamos, o sea, más en cualquier parte, teatros que no son conocidos y son increíbles, cuando sabes que hay una cantidad de teatros como, tú no se imagina, que capaz lo ves de afuera y cuando entras es una sala enorme, como, ¿qué pasan ese tipo de cosas? Hay gente que conoce, o gente que nunca fue al teatro, por ejemplo, me ha pasado, también me parecía raro porque para mí era algo muy natural. Claro. Entonces, bueno, me gusta como comunicar eso. ¿Y cómo te organizás con el tiempo? Bueno, algo dijiste, ¿no? Claramente no es que tenés mucho tiempo, pero ¿cómo haces? ¿Qué llevas? ¿Una agenda? ¿Cómo organizás el tiempo para hacer todo? La tengo acá al lado. A ver, a ver, yo chequeo agenda. Yo también tengo la agenda literaria de espera. Ay, yo también tengo, pero el otro modelo. Bueno, ahora me quedó lejos. Ah, la otra. Sí. Yo tuve que hacer una encuesta cuando me la compré. Me la compré en septiembre, aparte, porque la agenda es muy importante para mí. Me la compré tipo en preventa y tuve que hacer una encuesta para que la gente me dijera cuál, porque las dos me parecían muy lindas. Yo conseguí la otra, así que... La azul. La azul, la azul tengo yo. No, no, las tengo, pero muy fichadas. Y ahí anotás todo, programás cuándo vas a ir. Tal cual, sí. Y intento hacer todo en un tiempo, digamos. O sea, si voy a una obra, intento que para la semana que viene la otra esté. No lo tengo tan esquematizado, digamos. No sé si te pasa, pero a mí con las listas de pendientes, que me las hago siempre, me pasa que nunca llego a todo. Como que quizás soy demasiado ambiciosa. Y digo, viste, voy a hacer 40 videos, 3 trabajos precios. Es decir, no llegás a todo. O sea, como que viste a veces. Pero bueno, voy intentando en la medida de lo posible estar siempre al día con todos, cumplir con todos. Pues bueno, o sea, es como que ellos te invitan a cambio de que vos hagas algo y es la manera en la que corresponde trabajar, digamos. Claro, por supuesto. Y también si hubo un plan, por ejemplo, el sábado fui a leer y comer. Sí. Si hubo un plan, se continuó al día siguiente, lo subo rápido para que, bueno, si alguien lo ve y tiene ganas, pueda ir. Pues si no, yo sí se lo subo cuando ya pasó. ¿Y la parte de edición también la haces vos? Sí, sí. Sí, es lo que menos me gusta. Es lo que hacemos todos, viste. Pero bueno, viste. Y aparte funciona más que nada el video. Bueno, los reels en Instagram, en TikTok, ni hablando. Te veo que es todo video, digamos. Entonces, bueno, como que no queda otra. Y es el formato que encontré y el que mejor no funciona. Entonces, bueno. Nada, voy, grabo todo. Tengo el celular llenísimo de videos de cualquier cosa. Y a partir de eso hago. Sí, yo igual estuve teniendo algunos inconvenientes porque resulta que soy la propia cronista, la productora, la... O sea, voy haciendo todo. Y claro, no me puedo filmar. O sea, o hago todo o me filmo. Es mucho. Es mucho. Pero, ¿y cómo haces cuando te querés filmar vos? ¿Llevas a alguien? ¿Arrastrás a alguien que te acompañe? Bueno. Sí, las pocas... Porque nunca... O sea, pocas veces aparezco yo, digamos... O sea, me filmo mucho en mi casa, por ejemplo. Ahí sí, un trípode, ¿no? Pero digo, cuando es afuera, sí, arrastro a alguien. Siempre alguien me acompaña igual. O sea, voy muy poco sola a los lugares. Por suerte tengo, nada, amigas que les encanta. Mi novio, mi familia. Como que todo el mundo le gusta. Entonces, siempre, viste. Mismo ahora como que me pasa que me dicen, Che, ¿cuándo me llevabas al teatro? Como que ya quedó eso. Entonces, siempre tengo alguien que me acompañe. Todos quieren ser tus amigos ahora. Vamos al teatro. La puede invitar a la sommelier de libros un día al teatro. Yo te filmo. Podemos ir. Podemos ir. Sí, no, aparte, es verdad que la gente no sabe, pero lleva mucho tiempo. O sea, editar, pensar, la estética. La verdad es que lleva bastante tiempo. No, sí. Aparte, yo como que soy muy perfeccionista. Entonces, también no me gusta cualquier cosa. No me conformo con algo hecho en cinco minutos. Entonces, como que todo me lleva, no sé si el doble, pero me lleva más tiempo. Porque como que me esfuerzo bastante, ¿no? No me gusta lo hecho así. Entonces, también eso quizás a veces me juega en contra. Porque, viste, a la frase es mejor hecho que perfecto. Entonces, capaz no hago algo para hacerlo bien. A ver, aguardame un segundito. Porque, Julia, me la sacaste. No la veo. Pero, espera un minuto. Llegó Julián y él te sacó de la pantalla. Ahí estás de vuelta. Ahí te veo de vuelta, perdón. Que te estaba mirando y no te estaba viendo. Ahí está. ¿Qué me decías? Disculpame. No, no. Te hablaba de lo de ser perfeccionista. Digo, a veces te juega en contra. Viste, está la frase mejor hecho que perfecto. Que es como que, bueno, ya, si no lo podés hacer lo máximo, lo mejor que te gusta, bueno, por lo menos hacelo. Claro, soltalo. Y, ¿qué estás leyendo hoy en día? ¿Estás leyendo o...? Sí. Hoy estoy con tres libros. Estoy un poco trabada, viste, cuando no encontrás nada. Estoy con el libro de los abrazos de Galeano. Ajá, muy lindo. Que Galeano me encanta. Pero, bueno, como son micro relatos, es como que no necesitas una continuidad para leerlo. Tal cual, es más cortito. Después estoy con Los Modeling, de Paco Gómez, que es un escritor español. Es interesante la historia. Es un escritor español de un día, en realidad, el fotógrafo está caminando por la calle y se encuentra un conjunto de fotos de una familia. Que son fotos bastante raras, como bastante extravagantes. Entonces, él, a partir de eso, empieza a investigar quién era esa familia, por qué tenía esas fotos, por qué las tiró. Ah, pa. Y, bueno, es un libro bastante interesante, que no sé por qué estoy trabada con ese libro, porque está bueno, pero, bueno, estoy ahí. Como que él va reconstruyendo esa historia. Como un poco ficción, un poco no ficción. ¿Y el tercero? Eh, ¿qué? ¿El tercero? El tercero es, eh, el de Paul Oster, ¿cómo se llama? Tres historias en Nueva York, creo que se llama. Son tres historias policiales que suceden en Nueva York. No me acuerdo si es ese título. ¿Es 3, 2, 1 o no? No, 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 no. Ah, trilogía de Nueva York. Trilogía de Nueva York. Trilogía de Nueva York. Trilogía de Nueva York. Yo leí una, muy buena. Es muy bueno. Hace mucho la leí. Y no, está muy buena. Y aparte, el policial te engancha, pues, bueno. Sí. Como que querés ver, ¿viste, qué pasa? O sea, quién es el asesino y siempre algo hay. Sí, sí, no, seguro. Pero, ¿te pasa esto de estar bloqueada de golpe y no poder leer? Sí, re. Me pasa mucho también, ella quería culpar de todos sus problemas a la facultad. Pero me pasa mucho también. Está para eso. Cuando tenés, viste, lecturas académicas. Es como que cuando querés descansar de eso, quizás el descanso te cuesta que sea otro libro. Quizás querés mirar TikTok, viste, hacer algo como más pasivo, digamos. Como que el libro implica mucho de vos. Entonces, bueno, ahí quizás me cuesta un poco en ese sentido. Más fácil leer en vacaciones, más fácil leer vos estás de la playa. Tal cual. Y es verdad que cuando uno está estudiando y tiene un montón de material complementario para leer, que tiene que ver con material académico, es leer, sobre leer. Y cuando vas a descansar, no sé si tenés ganas de leer también, viste. Te cansa mucho. ¿Y escribir, Lucía, en papel? Bueno, ahí andamos peor. No, como con unos problemas. No, siempre, o sea, la verdad es que siempre, como que toda mi vida la pensé como un libro. Como que siempre tengo algo, un texto en la cabeza. Siempre que me pasa alguna situación o algo, estoy imaginando qué escribiría sobre eso y cómo lo diría. Entonces, tengo, por ejemplo, en las notas del celular un montón de cosas o pesadas o frases que se me ocurren de la nada. Tipo, tengo ahí como un par de cosas. Pero no hace mucho que no me siento escribir realmente como el hábito de decir, bueno, a partir de una consigna o a partir de algo que me pasó o de algo que quiero contar, de decir, bueno, me siento y escribo. Quizás lo que hice más recientemente fue hacer notas de, bueno, para la facultad o de cosas así. Pero no tanta escritura. El año pasado, por ejemplo, intenté escribir un libro. Esa es una primicia. Ay, me encanta que me den primicia. Sentí que me faltaban como quizás más referencias, leer más, saber más. Entonces, como que lo dejé un poco colgado y está ahí, existe, tiene como un comienzo, pero bueno, le falta como quizás más tiempo, ¿viste? Bueno, pero bien. O sea, es que la escritura no es como la gente cree que uno agarra, se sienta y escribe y todo. Es verdad que uno necesita un backup de lectura, lectura, meterse en el tema. Tener tiempo, es verdad que también eso es un lugar donde echar la culpa, ¿no? A no tener tiempo, como decías antes. Pero bueno, entiendo a lo que vas y menos cuando uno está en proceso de recibirse, por ejemplo, o estar cursando las últimas materias. Contanos, ¿cómo entraste a trabajar a lanación.com? Bueno, entré porque, la verdad, o sea, esto hay que decirlo, yo estudio en la UCA, es un lugar que tiene una muy buena bolsa de trabajo en los medios hoy en día, y yo estaba dentro de la UCA en Radiofónicos, que es el programa de radio de la UCA, o sea, digamos, el que gestiona todos los programas de radio que hay en la UCA, etc. Yo me metí ahí como algo autodidacta, soy como muy hiperactiva, entonces, un poco quieta, vi que había un programa de radio y dije, yo quiero estar ahí. Está muy bien. Y fue un poco en pandemia, entonces, no era un programa de radio, era así, tipo, hecho como por video. Con streaming, claro. Tal cual, sí, que no estaba tan bueno, porque es lindo estar con estas voces ahora, ¿viste? Tipo, en el micrófono y así todo, es lindo con todo el ritual de la radio. Pero bueno, no había publicidad de TikTok ahí, y con un grupo de amigas le dijimos al profe que gestionaba todo eso, che, armemos la cuenta de TikTok, tiene que haber una cuenta de TikTok, había Instagram, había Facebook. Bueno, lo convencimos finalmente, hicimos varios videos, no funcionaban, no funcionaban, no funcionaban, hasta que un día yo hago uno, la pega. Tipo, un millón de reproducciones, 100.000 likes, una locura. O sea, como totalmente inesperado, sobre todo por cómo veníamos, y por nada, porque hacíamos videos todos los días, entonces para mí era un video más, era un video que había hecho un día más. ¿Y qué habías hecho de distinto ahí? No, era un video sobre datos curiosos de Barassi, que en ese momento, Darío Barassi, que en ese momento él estaba como muy en auge, porque era en medio de la pandemia, era cuando todos miraban el programa de él, que los argentinos dicen. Claro. Y era como muy viral, justo ese día cumpleaños, hago ese video. No sé, yo creo que lo que funcionaba era el personaje, por otro lado también que era como cuatro datos curiosos, cuatro datos que no sabés de Darío Barassi. Todo el mundo se quedaba a ver qué es lo que no conozco de él. Y yo me había buscado post a cosas que digo, bueno, no se saben o no son tan conocidas. Y bueno, desde la Nación buscaban un tiktoker, vieron ese video, de casualidad, y de paso vieron que yo estudiaba en la UCAS, que hay como pasantía. Algún convenio, claro. Así que bueno, me salió redondo. Empecé trabajando solo como tiktoker, o sea, era independiente, hacía tiktok, y después, bueno, me contrataron como pasante, que es lo que soy hoy en día. ¿Tiktok es lo que se viene? O ya está medio instalado, ¿no? No, ya, claro. Ya vino. Ya vino. Sí, sí. Sí, recontra. Yendo no llegando, diría Pobre. Claro, pero digo, ¿tenemos que emigrar a TikTok? No, yo, o sea, desde mi mirada, creo que no hay que emigrar a ningún lado, creo que hay que estar presente. O sea, a mí no me gusta personalmente estar presente en todos lados, porque siento que no tengo tanto, o sea, nadie tiene el tiempo para estar presente verdaderamente como con constancia en cada lugar, pero sí creo que uno puede diversificar, porque también pasa que las cosas de Zapata, por ejemplo, en su momento Snapchat estaba como en un auge increíble, y después nadie se acuerda hoy de Snapchat. Tal cual. Entonces yo creo que hay que estar en todos lados, ¿no? O sea, en varios lugares. Instagram es una red social que hoy por hoy funciona un montón, por lo menos en mi experiencia personal, en el lugar que trabajo funciona, entonces. Instagram sigue siendo, pero sí que es un lugar para estar presente. Es verdad que Facebook, por ejemplo, que antes era como así muy de moda, lo dejó de ser. Incluso yo tengo la cuenta de Facebook, pero no la, prácticamente no la muevo, o sea, me olvido. También cada lugar tiene como su público, su lenguaje. Por ejemplo, en TikTok pasa mucho que se unen muchas personas buscando un segmento que en Instagram no encuentran, que sería como el segmento más adolescente, quizás del secundario, y hoy mucha gente se une y busca como a ver quién le puede hacer el TikTok a ver para qué, para atraer a ese público, porque no le saben hablar a ese público, que suele estar ahí. Claro, eso creo que es. También es una red que... Sí, sí, continúa. No, es una red que tiene como mucha chance de viralización, hoy menos que antes, quizás cuando empezó ahora como todavía más que todo, cuando empiezas como más, yo supongo que para atraer, pero tiene muchas chances de viralización como así de la nada, digamos, como no tenés que tener una base muy fuerte para de pronto viralizar un video como esto del millón de reproducciones. Eso en Instagram es muchísimo más difícil. Sí, porque, claro, ahora todos van a emigrar a TikTok y ahí va a hacerse también más difícil, pero es cierto que decís, hay como un... como un lenguaje diferente, la duración de los videos es distinta, es como más aún inmediato que Instagram y es verdad, yo me paso muchas horas a veces viendo. Estoy en TikTok y se me va la vida. No, es gravísimo, es, o sea, yo no puedo parar, tal cual, y aparte no, o sea, no siempre videos sobre temas interesantes o que me estén sumando, o sea, muchas veces sí, digo, me gustó, que lo que sea, pero más allá de eso también cualquier cosa, terminas vendiendo, recetas de cocina, o sea, es como un poco de todo y aparte está muy personalizado, entonces realmente ves lo que querés ver. Tal cual. Y si tuvieras que elegir radio, tele, o prensa escrita, o redes. Lo que más me gusta es escribir. No, lo que más me gusta es escribir. La radio igual me encanta, me parece un lugar hermoso que nunca, o sea, en lo que nunca trabajé como para decir tengo experiencia en eso, pero a mí de siempre me gusta escribir y es lo que tengo en cuenta cuando lo hago, que tampoco trabajo de eso, digamos, pero cuando lo hago que lo disfruto un montón, o sea, como me gusta todo, me gusta el momento de ir a entrevistar a alguien, me gusta el momento de desgrabar, no, eso no le gusta a ningún periodista. Pero me gusta el momento de escribir, o sea, como que es lo que más disfruto. Si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con eso. Pero bueno, cuando te darás cuenta me encanta charlar, me encanta estar en cámara, entonces tampoco es que con lo otro tengo problemas. No, no, pero bueno, que uno tiene predilección, a eso iba. Lucía, la última y ya te liberamos. ¿Tenemos algo en agenda para este fin de semana larguito que se viene? Este fin de semana largo voy a hacer, quiero hacer un... yo no quiero decir qué voy a hacer porque en esto es lo tiempo, pero quiero hacer un posteo de obras, hay un montón de obras para ver este fin de semana. Puedo recomendar un par, si querés, si tenés ganas de que le den para la audiencia. Obvio que sí. Y después, no tengo así ningún evento en particular, como más allá de eso, que los debe haber, pero bueno, todavía no los he buscado para compartir, así que lo que tengo sí son obras. Obras de teatro, mucho teatro. Lo que puedo recomendar, precio amigo para la gente, como siempre, es el Teatro San Martín, que siempre tiene ahí como sus descuentos y eso, de hecho los miércoles es más barato que el resto de los días, así que si alguien está buscando plan para mañana, ya saben, hay una obra que se llama Los Años, que hace un paralelo entre lo que pasa en 2020 y lo que pasa en 2050. Ah, mirá. Buenísima, excelente. Como ciencia ficción. Está buena porque es como una cosa así, medio distópica, hay como todas unas ideas de lo que pasa en 2050 que son muy graciosas, porque es como muy contrario a lo que uno planea en 2050. Hay un poco de ruptura de la cuarta pared con una protagonista que nos habla todo el tiempo. Es una obra súper interesante, o sea, la verdad, buenísima. Y después también del cultural, el cultural San Martín, para los que no saben, es un complejo, todos conocen Teatro San Martín en Corrientes, pero en realidad tiene otros teatros también que están en la Ciudad de Buenos Aires. Hay uno en Mataderos, que bueno, ahí está otra obra que se llama La Gran Renuncia. No es el Gran Rivadavia, ¿no? No. No, no. Ah. No, El Plata se llama, si no me equivoco. Y ahí está ahora una obra que se llama La Gran Renuncia, que es un chabón que agarra un día y decide que no va a usar más el celular y va a dejar de trabajar sin avisarle a nadie. Sí, que podría hacerlo yo también. Un día no me den ideas. No nos den ideas. Bueno, mucho humor todas las situaciones que se desencadenan a partir de eso y se plantea un debate muy profundo sobre, digamos, lo que uno quiere hacer, lo que uno debe hacer de qué vas a vivir del aire y la dependencia que tenemos de los celulares, pero a la vez cómo los celulares también nos ayudan en un montón de cuestiones. y es una comedia excelente también para salir un poco de quizás del Centro de Buenos Aires de lo que uno más conoce. Tal cual. Tal cual. Pero bueno. Buenísimo. Tenemos un fin de recomendaciones. Es un montón. Te agradecemos un montón. Después hago chivo de que mi posteo va a haber más. Por supuesto. Vayan a arroba Lucía en papel a seguirla. Gracias Lucía por este ratito. No, gracias a vos por el espacio que a mí me encanta y bueno, por tu cuenta también y todo lo que haces por difundir la literatura y demás. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso. Beso. Y nosotros vamos terminando el programa. Son y 53. Tuvimos un poquito de todo. Les voy a averiguar lo de la Feria del Libro. Me quedó ahí pendiente. Ya tienen la consigna dada del taller a escribir y a mandármelo. Lasomeliardelibros arroba gmail punto com me pueden mandar todo lo que ustedes escriban. Incluso si no hay consigna y quieren mandar algo que escribieron y quieren que yo se los lea acá, también lo pueden hacer. Ahora los dejo con actitud oemia por acá por punto cero. Los veo el martes que viene. Que tengan una feliz Pascua a todos y disfruten del fin de semana largo.